¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien, yo ya estoy lista y preparada para hacer mucho dinero y espero que ustedes también estén listos para comerciar conmigo. Así que desde ya los invito a mirar el video hasta el final y si te es útil dale click al enlace que está debajo de él y te llevará mi chat de Telegram en donde puedes recibir todas mis señales gratis para que tengas tus operaciones rentables con mi estrategia. También los invito a suscribirse a mi canal de YouTube aquí para estar siempre pendiente de todos nuestros videos. No te olvides de comentar, hacer todas tus preguntitas y ver qué tema quieres ver en el siguiente video. Espero que estén listos porque ya vamos a comenzar. Porque hoy te voy a hablar de una forma tan popular de ganar dinero como es el scaping. Estén insegura y definitivamente sé que has oído hablar de este porque muchos comerciantes hacen esto en el comercio, de hacer dinero con enormes cantidades. Así que hoy conocerás todos los secretos sobre el scaping. Por cierto, ¿qué es el scaping? Es un marco de tiempo muy corto. Es el tipo de operaciones con el que los operadores tratan de abrir y cerrar posiciones en un periodo de tiempo muy corto de diferentes mercados, pero preferiblemente comercio solo con mercados de divisas. ¿Cómo ves? Yo tengo dos pares de divisas con etiquetas fijas, pero vamos a elegir algo más interesante. Creo que elegimos este, la libra esterlina y el dólar australiano. Lo mismo, tenemos acá una tendencia a la baja muy buena y por supuesto voy a fijar este par porque el porcentaje de pago acá es agradable. Vamos a configurarlo rápidamente estos indicadores de estrategia de scaping. Necesito el indicador de las bandas de bollinger porque mi configuración es especial con la estrategia de scaping. Pondré 20 para el periodo y también la desviación para el 09 y aquí ver la posición de mi corredor de las bandas de bollinger. Ha cambiado un poco y es exactamente lo que necesito, pero quiero elegir esto y con esta combinación de herramientas que son los osciladores. Quiero elegir el indicador RSI con solo una herramienta popular entre los comerciantes. Muy buena. Podré ver las condiciones de sobrecompra y sobreventa, lo cual es muy importante. La configuración por defecto aquí es suficiente. Cierro esta ventana y estoy lista para comenzar mi sesión de negociación. Así que aquí esta tendencia bajista absolutamente increíble. Quiero hacer mi primera operación aquí. Quiero cambiar mi marco de tiempo. En esta oportunidad será un tiempo más corto. Vamos a colocar solo 30 segundos en un marco de tiempo bastante rápido el que se ve aquí. Cada vela dura solo 30 segundos y es realmente sorprendente porque aquí puedes ver todos los movimientos del precio en todos los detalles. Lo que es realmente cómodo para mí y todas las operaciones de hoy. Las haré solo durante un minuto. Así que veamos qué se ve acá. Operaciones rápidas a partir de esto. Quiero hacer mi primera operación. Creo que con la mitad de mi cartera. Porque ya ves que la gestión del dinero es muy importante mientras haces capping. Así que 150 dólares en mi cuenta bastante bien. A partir de este punto, prepárate para la opción de venta en este momento. ¡Sorprendente! Buen beneficio, verás. Mi comercio fue excelente y usted ve lo que se ve aquí. La mayoría de las veces dentro del día el precio es estable. Pero en nuestro caso he elegido especialmente este gráfico en el que podemos observar la tendencia en general. En una dirección. Por eso es bastante cómodo para nosotros. Y es donde estoy muy contenta de tener este gráfico para mostrarlo. Pero vayamos más allá. La segunda moneda. Quiero mostrar diferentes situaciones en el mercado. Y en esta moneda también tenemos una situación bastante diferente. Hola, ¿cómo estás? Si deseas comenzar a operar con una ganancia del 95% pero simplemente no puedes, entonces tienes que ir a mi canal de Telegram. Aquí está el link. Allí puedes recibir señales comerciales gratuitas todos los días y ganar dinero. Empieza a ganar hoy. Te espero en mi comunidad. Así que veamos el panorama completo. Es importante mientras haces todo este tipo de operaciones. Así que aquí exactamente estaba diciendo que se puede ver acá el precio. No tiene mucho cambio. No vago en una sola dirección. Verá. La mayoría de las veces el precio está en el periodo de corrección. Pero podemos ver algún crecimiento. Movimiento rápido del precio. Y podemos tener muchos beneficios. Así que aquí 1000 en mi inversión será una opción bastante excelente. Aquí puedo notar que esta vela verde está creciendo muy rápidamente. Por eso prepárate para la opción de compra ahora mismo. Sí amigos, verá. Bastante arriesgada. Pero por eso era la gestión del dinero y del riesgo que es tan importante en su comercio. Especialmente cuando haces capping. Porque muchos comerciantes pueden considerar que esta forma sea buena de ganar dinero. Y es bastante arriesgada. Lo es suficientemente si es profesional. Un profesional racional. Si conoces todos los mecanismos de análisis técnicos puedes tener beneficios fácilmente. Así que vayamos a la primera moneda. Hagamos algunas operaciones excelentes de nuevo. Como ven, el mercado siempre lucha entre vendedores y compradores. Y eso es excelente. Lo que vemos acá es una situación anterior. Mira, el gráfico también es diferente. Pero si miramos el cuadro completo podemos notar que también dura algún tiempo. Fue una tendencia bajista. El precio iba en dirección descendente a sus altibajos. Como ves. También hubo una nueva lucha entre los compradores y vendedores. Así que podemos obtener nuestro beneficio. Y aquí quiero hacer una operación con 2.000 dólares. Porque puedo ver que el patrón dice que nuestras velas tienen un marco de tiempo de 30 segundos. Como ves. Puedo ver los movimientos del precio en detalle. Así que aquí deben estar listos amigos y preparados para la opción de venta en este momento. Ya ves. Hemos perdido, perdido, bueno, ya sabes. Hemos perdido 1.000 dólares chicos. Alguien puede pensar que sea increíble. Pero bueno, ya ves que es tan arriesgado operar en algunas veces. Así que, como ves acá. El método escape. Pero, sobre todo, este mercado es bastante volátil. Por eso, vamos ahora a la segunda moneda. Y aquí podemos recuperar y hacer una operación más exitosa. Veamos. No tengas miedo. Estas situaciones a veces ocurren. Una operación fue un empate con otras que perdimos. Estos 1.000 dólares. Ya ves. A veces una situación ocurre y es absolutamente bien, normal. Podemos notar también el crecimiento del precio, que es agradable. Y aquí voy a operar solo con 1.000 dólares. No con toda mi cartera. Estoy tratando de recuperar sin pensar. Solo estoy operando con la mente fría. Así que aquí, amigos. Deben estar listos para nuestra siguiente operación. Están listos para la opción de venta ahora mismo. Verás, estamos en beneficio y eso es genial. No tengas miedo de perder dinero. A veces es mucho más importante la forma en cómo reaccionamos ante las pérdidas que el hecho de perderlas. Está absolutamente bien perder a veces e incluso siendo un comerciante profesional perder el comercio a veces. Es absolutamente normal. Solo quiero continuar mi trading aquí en este gráfico que realmente me encanta. Ves que las velas acá se están moviendo en dirección hacia abajo un poco, pero con pequeños pasos. Así que aquí quiero comerciar con 2.000 dólares esta vez. Así que veamos. 1.000 dólares en mi inversión. Esta será. Y aquí estar listos para la opción de compra en este momento. Bueno, chicos, perfecto. Ya ves, esta vez estoy en buena ganancia. Por eso te digo, no tengas miedo de comerciar. No tengas miedo de probar nuevos métodos, por ejemplo, como el scapping. Por eso es inteligente y recuerda siempre las reglas del análisis técnico. Las reglas de la gestión del dinero y la gestión de riesgo. Así que no comercio con todo el dinero. No tengas miedo también de perder dinero. Ya ves que es absolutamente normal perder 1.000 dólares en general. Finalmente he ganado mucho más como ya ves. Y en este gráfico que es absolutamente increíble. Una de las velas de 30 segundos. Quiero hacer una excelente operación más. Ya veo que en este nivel se está formando algo acá. Esta vela está empezando a crecer. Y por eso quiero hacer una operación. Esta vez será con 3.000 dólares de nuevo de mi inversión. Esta será excelente. A partir de este punto deben estar listos y preparados para la nueva operación. Opción de compra. Ahora mismo. Bueno, excelente. Ves 6.300 dólares en mi cuenta. No es increíble. Ya ves que el método de scapping es muy bueno. Conseguir ganar dinero es bastante fácil. Así que gané 6.000 dólares en mi depósito. Como ves mi cantidad. He perdido 1.000 dólares solamente en esta sesión de negociación. Pero finalmente he ganado 6.000 dólares. Tú lo viste. Así que es absolutamente normal perder a veces. Es una lección para ti y para mí. Por ello hay que respetar siempre las normas de gestión del dinero. Ya que no es un problema para mí. Como ves chicos. Respetar las reglas de gestión del dinero e invertir de forma inteligente. Invierte solo en una parte de tu cartera. Excelente sesión de negociación la que tuvimos hoy. No te olvides de suscribirte a mi canal de YouTube aquí para estar siempre pendientes de nuestros videos. Y darle click al enlace que está debajo del para que te lleve a mi chat de Telegram. En donde estoy reuniendo mi comunidad para darles todas mis estrategias. Y que obtengas tus operaciones rentables conmigo. Gracias por su tiempo y por su atención. Nos vemos en la próxima. Adiós.